Así, ¡Cásate conmigo! Bueno, gracias chicos, muy bien, ya, también ya me caso. También agradecemos a nuestros invitados de hoy, Silvana, Gustavo y mi Juancho Bello. Así que no olviden que mañana sabremos quién es el ganador de Cásate conmigo. Y puedes ir votando en nuestra página web www.acuavisa.com Ahí encontrarás sus historias. Nuestra artista de hoy ya es una leyenda de la música ecuatoriana. Con una larga trayectoria, recuerden que en 1990, la revista Vistazo la nombró la mujer más deseada del Ecuador. Con ustedes, señoras y señores, damas y caballeros, Silvana y Parra. Vuelve mañana con la televisión que es solamente para ti. ¿Qué será de mí cuando pasen los años? ¿En quién apoyaré mi ilusión? Y mi canto será un atardecer de amor y esplendor, como aquel libro que guía en mi camino. ¿Qué será de mí y de todos mis amores? ¿Con quién navegará en la barca de colores? Tal vez se marchará muy lejos de aquí. ¿O quedarán cerca, muy cerca de esta casa? ¿Qué será de mí y qué será de ti? ¿Me seguirás amando como yo hasta el fin? ¿Me seguirás cuidando como aquella flor que tu mano perfumaba y siempre besabas? Hoy frente al espejo, las huellas del tiempo están marcando mi piel. Me pongo maquillaje para que me veas bonita, aunque las vanidades no tienen importancia. La belleza es amor y se lleva en el alma. La belleza es amor y se lleva en la barca de colores. Y seguirás cuidando como aquella flor que tu mano perfumaba y siempre besabas. Hoy frente al espejo, las huellas del tiempo están marcando mi piel. Me pongo maquillaje para que me veas bonita, aunque las vanidades no tienen importancia. La belleza es amor y se lleva en el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!